Estudiantes, trabajaremos en el repertorio de estilo Fancomatic. Echémosle un vistazo a la partitura. Partiría yo con este acorde de Mi mayor, en el registro acá central, que luego baja a un Re mayor. Entra un contratiempo, hay un acento staccato. La mano izquierda va a trabajar en este rango acá. También tiene un acento y va como respondiendo, es como el bajo. Y aquí el bajo sube acá. Igual es como un poquito rebuscado ese dedaje que propone ahí. No es que esté malo, pero a lo mejor podemos hacerlo con el dedo 3. Música Entonces, claro, acá viene después la mano derecha, salta acá al Fa. Conviene, yo creo, el dedaje que propone ahí también. Sería como esa posición. Y me permite conectar al tiro con ese dedaje. Al La. Entonces tengo yo acá el tiempo cuando finalizo acá en el Mi. Cuando resuelvo acá en el Mi, llevo el La y puedo llevar al tiro el La acá en la mano izquierda también. Música Y así me gano tiempo. Música Entonces salta con el La acá. Música Y aquí no resuelve, hace una negra nomás la melodía. Música Entonces tener ojo con el salto, porque aquí hay que hacer un salto más o menos grandecito. Había terminado en el La acá, entonces mi mano derecha vendría acá. Música Y salto al Mi. Música Música Y aquí viene la sección que es como un canon. Voy a avanzar aquí un pelito. Es como un canon, entonces tengo el bajo es el que va a comenzar un movimiento. Dice el dedo 3. Música Yo aconsejaría el dedaje 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 4, 3, 2. 5, 4, 3, 2. Y de repente ahí como que se empieza a dar como mucha vuelta. Música Y ahora aquí va a ser como un movimiento contrario. Desde el Mi. Música Ahí si conviene hacer igual el dedo 2 en la izquierda. Música 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 Y vuelve al tema del principio. Entonces tengo acá. Música Música Aquí repite el motivo doble. Música Y una octava más arriba. Música Música Y ahora aquí viene el final. Música 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 Entonces queda el acorde aquí. Música Van a quedar ligado de tempo el acorde y el bajo también. Música Música Puede hacer un poco Rick también. Música Música